8 razones médicas para no comer carne de cerdo El cerdo no puede deshacerse de todas las cantidades de ácido úrico que se forma en su cuerpo, dado que es el elemento principal de la orina. Solo elimina el 2% y el 98% permanece en su carne. Recuerden que el cerdo no tiene glándulas sudorípadas. Eso simplemente significa que la carne de cerdo está saturada con el principal elemento de la orina, del cual los cuerpos de todos los seres vivos sobre la faz de la tierra intentan deshacerse por medio del sistema urinario, debido a las sustancias venenosas que esto contiene. Es por eso que quienes comen carne de cerdo tienen un alto índice de artritis, debido al elevado nivel de ácido úrico en su sangre. La carne de cerdo es difícil de digerir. Lleva 4 horas completas para poder ser digerida, y la cantidad de proteínas digerida que es absorbida después de ese proceso no sobrepasa el 14%. Por esta razón, la carne de cerdo es mala nutricionalmente hablando, por lo que no compensa el dinero que se paga por ella, ya que la carne de cerdo, en muchos países, es más cara que la carne de otros animales. La carne de cerdo contiene niveles elevados de la hormona del crecimiento, la cual acelera la proliferación de células cancerígenas. La grasa del cerdo es difícil de digerir y emulsionar en el sistema digestivo. La mayor parte de ella está formada por grasas saturadas dañinas. Es absorbida desde los intestinos por la sangre en forma de moléculas enormes, que posiblemente se sedimenten en las paredes de los vasos sanguíneos y los obstruya, causando coágulos de sangre, esclerosis y elevados niveles de colesterol y grasas saturadas, triglicéridos en la sangre. La grasa de cerdo se sedimenta en el cuerpo humano en el mismo lugar de donde viene del cerdo. Y esto es realmente extraño. Si la grasa viene de la barriga del cerdo, se establecerá en la barriga de la persona que lo coma. De esta forma, la grasa del cerdo ayuda a distorsionar al cuerpo humano. Comer la carne de cerdo allana el camino para muchas enfermedades y problemas de la piel, como granos, úlceras, bolsas de grasa y prurito, ya que contienen un elevado nivel de histamina. Los cerdos y su carne son fuente de más de 75 enfermedades causadas por parásitos, gérmenes y virus que son transmitidos al hombre, entre las que se puede mencionar la triquinosis, de la que la carne de cerdo difícilmente puede librarse. Los parásitos de la triquinosis permanece en el músculo del hombre, causando severos dolores que posiblemente puedan paralizar sus movimientos también. Pueden permanecer en el diafragma causando obstrucción de la respiración y, consecuentemente, hasta la muerte. Además, esos parásitos pueden permanecer por más de 30 años en los músculos luego de encerrarse a sí mismos en sacos cálcicos. Es muy interesante saber que un investigador norteamericano publicó en la página web de los archivos de medicina interna el 11 de junio del 2001 que el renombrado músico alemán Mozart posiblemente murió por haber comido carne de cerdo 44 días antes de su enfermedad mortal que duró 15 días. Él fue infectado por triquinosis, la cual no era aún conocida en este entonces. El mismo cuerpo del cerdo es considerado como una fábrica biológica que tiene el potencial para producir enfermedades causadas por virus y epidemias que pueden afectar al hombre debido a la semejanza genética de las células del cerdo con las células del ser humano. La pandemia mundial llamada gripe porcina que estamos presenciando en la actualidad es el resultado de la metamorfosis y la fusión de los virus de la gripe aviar, la gripe humana y la gripe porcina en el interior del cuerpo del cerdo. Todos ellos se transformaron en un nuevo virus mortal que se transmite de los cerdos a las personas y de hombres a hombres. Un caso fue registrado recientemente en Canadá en el que esta enfermedad se transmitió de una persona infectada a una piara de cerdos haciendo así que la pandemia entre un ciclo integrado sea esto muy peligroso. Dios el creador del cuerpo humano desde la antigüedad recomendó leyes para con la salud y dijo que este animal el cerdo era un animal inmundo no apto para el consumo humano. Así que en la sabiduría de nuestro Dios él ya nos advirtió lo que hoy en día los científicos están apenas descubriendo. Así que por eso es muy preferible obedecer a Dios primeramente. Saludos Dios les bendiga. 8 razones médicas para no comer carne de cerdo.